Pasos en Piedecuesta, el presbítero Gustavo Méndez Paredes ha ejemplificado una vida de dedicación y servicio. Graduado de la Escuela Normal Nacional Mixta de Piedecuesta y formado en el Seminario Mayor Arquidocesano, su pasión por la educación y la espiritualidad lo llevó a obtener títulos en Teología en España y una especialización en Gerencia en Bucaramanga. A lo largo de su carrera ha dejado una huella imborrable en la comunidad, desde su labor pastoral en diversas parroquias, hasta su papel como rector del Seminario Conciliar San Pío X y actual rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Su compromiso inquebrantable con la formación y el liderazgo ha iluminado el camino para muchos. Hoy, el presbítero Méndez Paredes continúa su misión como capillán del Convento de las Hermanas Clarizas, inspirando a otros con su ejemplo de fe y dedicación. Su vida es un testimonio de cómo el amor y el servicio pueden transformar vidas y comunidades. Gracias por ver el video.